¡Hola a todas las niñas y los niños que nos están viendo el día de hoy y nos siguen acompañando en esta nuestra aventura! Y hola también a todos esos papás y mamás que están junto a sus niños para hacer algo nuevo y divertido el día de hoy. Bien, nuestro tema de hoy es densidad. ¿Han escuchado lo que es? ¿Qué es la palabra densidad? ¿Lo que hace o lo que no hace? Si no, no te preocupes, yo te lo diré. Pero antes les tengo una pequeña actividad. Les voy a poner algunos acertijos. Para cada uno de ellos les voy a dar 10 segundos. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! densidad es la cantidad de masa que tiene una sustancia o un objeto. Palabras complicadas, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos tres bolsas, completamente iguales. A la primera le vamos a poner bolas de hierro, a la segunda le vamos a poner plumas y a la tercera la vamos a dejar así, no le vamos a agregar nada. ¿Cuál de estas tres bolsas creen que pese más? Exacto, la de las bolas de hierro. Por lo tanto, cuando un material o cualquier objeto que ocupe el mismo espacio o que tenga la misma forma, si es más pesado que otro, vamos a decir que tiene mayor densidad. ¿Quedó un poco más claro? Otro ejemplo, ¿qué creen que pese más? Una caja con 100 plumas o una caja con 10 pesas. No nos dejemos engañar por los números, las pesas son más pesadas. Pongamos otro ejemplo para que quede aún más claro. ¿Han visto lo que ocurre cuando combinamos agua y aceite? Intentémoslo. Muy bien, en un vaso agregamos agua. Ahora veamos lo que pasa cuando agregamos aceite. Podemos observar cómo el aceite se va dividiendo del agua y empieza a flotar encima del agua. ¿Saben por qué es esto? Fácil, porque el aceite es menos denso que el agua. Ahora, agarramos un clavo y pongámoslo en el vaso. ¿Según de cierto? Esto es porque el clavo está hecho de un material llamado acero y el acero es más denso que el agua. ¿Ha quedado un poco más claro? Espero que sí. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro experimento. Hola científicos, ¿qué tal la sesión de hoy? Muy emocionante e interesante, ¿no lo crees? A mí, también me encanta. Y ha llegado la parte de hacer el experimento. Como ya lo viste, hoy vamos a estar haciendo un experimento que se llama el arcoiris mágico. En ese arcoiris podemos ver la densidad de algunas sustancias. Como lo vimos anteriormente, las sustancias más pesadas se van al fondo y las que no se combinan o las más ligeras van quedando en la parte de arriba formando capas, ya que la densidad no permite que se revuelva. Entonces, ¿estás listo para hacer este experimento? La verdad es que a mí me emociona muchísimo. Es muy divertido. Aparte, se ve como un arcoiris. ¿Puedes saberlo? Tener un arcoiris en tus manos, que genial, ¿no lo crees? Vale. Para comenzar, te diré los materiales que vamos a necesitar para que tú también hagas arcoiris. Lo primero es que necesitaremos miel. Sabor líquido, agua, aceite, alcohol, colorantes de diferentes colores, una cuchara y un botecito. Puedes utilizar un bote, un envase de refresco, de jugo, que sea transparente para que puedas ver el resultado, o un vaso, con mucho cuidado. Lo primero que vamos a hacer es poner miel sobre nuestro bote donde haremos nuestro alcohol. Yo aquí ya puse un poco de miel. Yo utilicé tres cucharadas de estas, son un poco grandes, para esta parte del experimento. Como vemos, es color amarillo. Después, vamos a vertir el jabón líquido. En esta parte tiene que ser muy cauteloso, porque lo que vamos a hacer es voltear nuestro bote de esta forma y vamos a vertir el jabón líquido en la orilla para que se vaya recorriendo lentamente. Si yo lo aviento desde arriba, se van a combinar. Entonces, nuestro arcoiris me va a salir. Entonces, lentamente, se resuale todo en base. Y ya tenemos nuestra miel, y nuestro jabón. Como ves, ya hicieron dos capas, una amarilla y una verde. Aquí ya tenemos nuestra miel y nuestra jabón Ahora vamos a poner agua En este vaso yo ya puse agua y colorante azul Lo vamos a poner aquí también con mucho cuidado para que se haga la división Lentamente, no llevamos fría Solteo un poco Intentar que donde vas a poner la siguiente distancia no sea la misma Aquí está la marca de mi jabón Entonces yo voy a poner un poco mi base Para de este lado tenerla Con mucho cuidado Lentamente para que no se conviene Es increíble Y eso es también la alteración Bueno, ahora fijaros como ya tenemos ahora tres Nuestro amarillo Nuestro verde Nuestro azul La miel El jabón Y el agua Excelente, ¿no? Bueno, yo por aquí tengo un trapito porque tiré alguna vez en la tapa de agua Vamos a limpiar Y lo que sigue es poner el aceite También tenemos que tener mucho cuidado y vertirlo muy lentamente Muy lentamente Al aceite no le voy a poner colorante ni nada Ya que es diferente de la marca Y quedará en una capa más cabida Es impresionante Como se me va separando De los demás ¿Se fijan? Se ve increíble Y por último En nuestro vasito Donde tenemos el agua azul Yo lo voy a limpiar Para que no se nos comienan los colores Y una vez que estamos limpios Vamos a poner Alcool Yo voy a poner Medio vasito de alcohol Y Voy a ponerle Colorante El colorante A mí me gusta mucho Porque hace que la sustancia cambie de color Y se pueda ver muchísimo mejor En nuestro experimento Este es color amarillo Pero no porque ya tenemos Pues amarillo ¿Qué te parece el rojo? Un buen color, ¿no? Vamos a ver Con mucho cuidado Con mucho cuidado Un poco colorante Y le voy a poner Un poco de color Ahora con la cuchara Vamos a revolverlo Excelente Mira El color rojo ¿Estás listo? Es nuestra última sustancia La vamos a poner Igual Lentamente Que se resuelve Se ve nuestro huevo Y Muy bien Estoy sintiendo el color rojo A nuestro arcohíris Siento emocionado Estoy muy emocionada Y ¿Qué te parece? Quedó espectacular ¿No lo crees? Aquí tenemos todos nuestros colores De nuestro arcohíris Mágico Se ve Genial Wow Me encantó ¿Qué tal quedó el tuyo? Muéstrenos cómo Tiene nuestro arcohíris Mágico Puedes mandarle fotos Videos Todo el proceso En el que tú estuviste haciendo el experimento Y cómo te quedó Es que queda fantástico Bueno Te invito a que no te quedes Con las ganas de hacer tu arcohíris Realízalo Son un poco de materiales Que puedes encontrar en casa Y pide ayuda a tus papás Para que te los den Y Para vertirlos En nuestro huevo Wow Yo lo puedo creer Muy bien chicos Que excelente experimento Y espero les haya gustado mucho Adiós Y no olviden mandarnos Sus fotos, videos De ese experimento Gracias